En Bakiachi ha habido muchos problemas porque ha habido muchos ganaderos y que nos están quitando la tierra. Aparte lo que hemos recuperado, pues antes nos había acompañado una reportera que se llamaba Miroslava. Miroslava reportaba varias veces donde hay muchas tierras invadidas, donde vive la gente indígena. Porque Miroslava, ella también era de la sierra. No, pues es que como nosotros tenemos muchos problemas allá por la sierra, tenemos muchos invasores, todos los ganaderos que hay por Nonuava o por Carichí. Y ella sacaba en el periódico y pues con la ayuda de todo, por toda la sierra, la denuncia que nosotros hacíamos. Es curioso como la conocí. A ella la conocí a raíz de un reportaje que apareció en un medio local, Leraldo, en Chihuahua, donde nos acusaban al entonces primer gobernador, al comisario de Gidal, al sacerdote de Carichí, a Ernesto y a mí de estar saqueando al ejido Bakiachi. Pero yo creo que la relación fuerte se hizo después de que matan a Ernesto. Nosotros no somos una organización de escasos recursos. Ella costeaba la ida, ella compraba la comida e iba con nosotros a donde fuera. Pero me dijo que tenía que investigarnos, que quería ir para Bakiachi, pero donde no se le pusieran trabas, que ella quería ir. Yo digo que Miroslava abrazó nuestra causa porque era una causa justa. Y a raíz de eso, Miroslava nos cobijó. Yo creo que el asunto de Jesús María lo ganamos por ella. De un juicio agrario del 1026, diagonal 2010, se derivó un asunto penal, despojo. Miroslava documentó eso y salió en la jornada. Entonces yo llevé como prueba las fotos de Miroslava en la jornada y la jornada misma. Es la segunda mestiza que se siente en el lugar donde van las autoridades del ejido. No sé si en el 12, en el 13, que le dieron a Miroslava la categoría de que podía sentarse ahí, que ya no era una mestiza cualquiera, que era una mujer que ayudaba a los rámuros. Quería llevar a la sierra, era el sueño de las dos, hacer queso de cabra. Ya no le tocó verlo a ella. Las vacas las llevaron el 10 de mayo del año pasado. Ni siquiera yo estuve ahí para ver cómo llegaban las vacas. Pero el sueño de la Miros, ver a esa gente autosuficiente, que la habían matado por nosotros. No, yo dije que no. No, 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 esto es más allá. Pero a mí se me hizo muy tierno lo de Felipe, que me habló. Es la Miros, es nuestra Miros. Esa periodista es nuestra Miros. Es nuestra Miros. Para nosotros era nuestra, ¿eh? Incluso yo no la presenté como periodista donde llegamos en Carichí. Yo la presenté como una maestra antropóloga. Y en Carichí a todo mundo dijimos que no era Rarámuri. Le decíamos que era una antropóloga a ella. Y que andaba viendo por ahí donde había restos de los antepasados de los de Rarámuri. Hasta nos decían, pues váyanse para Guagüechera, ¿no? Aquí también, ¿eh? Pero así fue. Era muy, era bronca ella. Pero yo le decía que detrás de esa dureza que aparentaba, era la mujer más noble. Era muy apapachona. Yo decía que muy tierna. Pues nos preguntaba a veces que si, pues por las amenazas, nos decía que quieren seguir adelante. Nosotros decíamos que sí. Aunque haya amenaza, vamos a seguir adelante. Y tenemos que recuperar lo que es de nosotros. Las tierras que nos dejó nuestros antepasados. Nuestros abuelos. Como nosotros decimos que nuestros, nuestros apaloches, pues los antepasados. La foto lo traían ahí porque le querían hacer así como una curación también. O sea, como para subirlo al cielo.